Hoy es la conferencia de prensa, que doy muchas gracias a toda la prensa que ya está aquí presente y es justamente anticipar lo que va a ser la jornada del día 28 de junio en el Parque del Conocimiento, en el Salón Eva Perón, donde están convocados docentes, o sea las instituciones educativas, pero además otros organismos del Estado y de la Fuerza y Seguridad Provincial. Bueno, esta jornada está impulsada por la Cámara de Representantes, el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación que lo avala, la Fundación Innovas a través de su presidente, la señora Graciela Leguía de Estéfano y el profesor Marcos de Campo, que trabaja en la vocalía de educación del Consejo General de Educación, en la vocalía secundaria, bueno, se armó un equipo para trabajar justamente con una legislación, con una ley provincial integral que respalde a todas las instituciones acerca del empleo, uso de símbolos patrios que van desde la bandera, escudo, emblemas y otros distintivos que puedan tener desde el orden nacional, provincial y municipal. Y inescindible de la nación, o sea que todo lo que es nacional, federal, se respeta. La provincia, sí, de acuerdo a la Constitución Nacional y Provincial, tiene su autonomía, así como los municipios también. Pero con esto nos permite regular y ordenar el empleo y el uso para que todos nos veamos respaldados. Al interior de las instituciones y cuando tenemos actos patrios, a ver, bueno, este es el protocolo de ceremonial que vamos a utilizar unificado por todos los organismos. Eso es lo que buscamos a través de esta jornada y que es una jornada de capacitación y sensibilización antes de la presentación de la ley, que es una ley integral de símbolos y emblemas y su ceremonial. ¿Cómo se va a estar desarrollando esta jornada? ¿Van a haber disertantes? ¿Qué se va a estar haciendo? El principal disertante es el doctor Miguel Carrillo Bascari, que es un experto justamente de la provincia de Santa Fe, que es asesor orientador de muchas provincias sobre el protocolo y ceremonial. O sea que él, además de ser doctor, abogado, es historiador, experto en ceremonial y esto lo acredita, dado todos sus antecedentes, a que pueda dar una capacitación que realmente creo que va a cubrir las expectativas de todos los que asistan a esta jornada. Bueno, también está la coordinadora, quien les habla, que soy profesora, diputada provincial, avalada por esta Cámara de Representantes, por su presidente, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, y también quienes formaron el equipo, quiero destacar a la presidente de la Fundación Innovas y al profesor Marcos de Campo, que pertenece a la vocalía de enseñanza secundaria.